En sesión ordinaria de Consejo Regional se dieron las explicaciones respecto a la baja ejecución presupuestal que tiene el Gobierno Regional de Ancash. Se indica que las principales razones es que los trámites documentarios no se culminaron y existen obras paralizadas con observaciones y luego de destrabarlas se notará la inversión. Para poder informarles a ustedes, a su pública audiencia y también a los consejeros que lo voy a hacer ahora en las horas de la tarde, es que de las 45 obras que tenemos actualmente suspendidas y paralizadas, casi 40 corresponden a obras que no cuentan con certificaciones, autorizaciones, que son de terceros. O sea, no dependen ni de la entidad ni de la supervisión. En tal sentido, es un tema que vamos a tener que gestionar, pero que no podría yo dar plazos, porque no me corresponde. O sea, no es algo que yo pueda decir que en tal fecha lo resuelva. Entonces, eso son tanto el resto, sí, como son cinco obras que tenemos por pago de valorizaciones. Entonces, es propio de nuestra gestión. Voy a coordinar con planificación y tesorería para que se agilice. Y podamos reiniciar esas cinco obras, ¿no? Todo el resto de las obras, como vuelvo a decir, se han dado, muchas de ellas, por falta de certificaciones, permisos, autorizaciones de otros entes que no es el gobierno regional. Observaciones, incluso. Y dentro de ellas también hay un gran número por consultas y observaciones que han hecho al expediente técnico durante la ejecución de obras. Y cuya respuesta de los consultores no son oportunas y muchas de ellas no las hemos tenido. En razón de la cual la subgerencia de estudios está tomando al personal necesario para que pueda hacer esta respuesta. O sea, tenemos que hacer el debido proceso. Yo no puedo responder como entidad si antes el consultor no lo ha hecho. Asimismo, se indicó que hay proyectos que en estos momentos ya se preparan para los meses subsiguientes y el año 2024, que reflejará realmente la óptima gestión de Coqui Noriega. No, sí, es muy posible que pasemos de eso a fin de año. Es muy posible que pasemos de eso. Por cuanto, como usted podrá ver, puede averiguar, en este mes de julio y lo que va a estos días de agosto, ya hemos pasado, digamos, más de, estábamos conversando la mañana, casi el 19%. El 19%. Claro, ahorita usted ve en la página de web, dice 11, ¿no? Pero no cuenta con lo que nosotros hemos emitido del día 31 hasta el día de hoy. Ahora, para lograr las metas que se ha trazado el gobernador, porque dijo 80, 85%, ¿se están elaborando otros proyectos? Con los proyectos que tenemos, con los que se van a reiniciar y con los que tenemos, vamos a llegar. Aparte que existen otros proyectos, como el caso concreto de Santa Rosa, que ya se integró en las bases, el miselino, que vamos a volver a convocar posiblemente en el transcurso de la siguiente semana, y ya estaríamos luego empezando las ejecuciones. Como ustedes conocen, son proyectos grandes, son proyectos de gran inversión, no son de poca inversión. Lo cual sí ayudaría para el tema de gasto. ¿Esto implicaría que este año, después del posicionamiento, ya el próximo año vayamos a ver ya mejor ejecución presupuestal, mayor dinamismo dentro de la economía? Definitivamente, porque ya van a estar encaminados los proyectos de competencia regional. ¿Ya se viene trabajando ya? Así es, así es. Y también tanto como los que estamos ahorita encaminados, ya se van a venir ya con mayor, digamos, aceleración.